en vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos vive el campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de castilla y león vive el campo con jaime sánchez cuella buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es lunes 5 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de castilla y león las movilizaciones de agricultores por whatsapp y al margen de las organizaciones agrarias tendrán mañana su momento cumbre con tractoradas por todo el país que pueden ser muy numerosas en castilla y león en los grupos de whatsapp de todas las provincias hay cientos de tractores apuntados para acudir a las capitales en tractoradas que tratarán sobre todo de colapsar el tráfico talleres y negocios del sector cerrarán mañana para apoyar la protesta hoy vamos a conocer el proyecto de la robla green en león una doble iniciativa para producir electricidad y metanol verde a partir de la combustión de la paja de maíz nos lo va a contar fernando muñoz presidente de reolum una de las compañías que impulsa el proyecto y en el tiempo de mercados analizaremos qué está pasando en las lonjas con rubén orihuela experto de la lonja online abastores que nos trae un estudio del precio al que estaban los cereales antes de que comenzase la guerra en ucrania pero primero vamos a conocer la previsión del tiempo y ese cambio que se va a producir a mitad de esta semana ya ha pasado san blas hoy es santa águeda día de celebración en muchos pueblos de castilla y león nos lo cuenta ya nuestro compañero daniel angulo muy buenos días hola muy buenos días jaime muy buenos días amigos oyentes de vive radio y vive el campo bueno pues este fin de semana de tiempo estable el tiempo acompañado para celebrar las fiestas de la candelaria de las candelas de san blas y para mirar también a ver si había llegado la cigüeña san blas la verdad es que es el patrono de muchas localidades de la provincia se me ocurre palazuelos de muño por ejemplo en burgos pero hay muchas localidades donde han estado de fiesta este fin de semana y hemos visto efectivamente las cigüeñas algunas no han llegado porque últimamente con la proliferación cada día más de esos aerogeneradores cada vez más grandes y de las líneas eléctricas las aves planeadoras y entre ellas las cigüeñas tienen cada vez más dificultades para cruzar los cielos y algunas como digo no han llegado puntuales al menos a sus citas en el día de san blas irán llegando durante el mes de febrero eso esperamos hemos tenido durante la pasada semana un tiempo más seco que ha ayudado a que bueno esas zonas de tierras encharcadas que habían en el norte de ávila en zamora pues se fuese habilitando para ahora la siembra de cereales de ciclo corto sobre todo la cebada que está empezando a generalizarse en nuestra región y hay que decir que esta primera semana completa del mes de febrero nos va a llegar con cambios antes por supuesto no voy a obviar la fecha que es hoy santa águeda fiesta también estamos de fiesta en fiesta las candelas san blas y hoy santa águeda fiesta también en muchas localidades de castilla y león especialmente en la provincia de segovia felicitamos a fuente rebollo a sacramenia y por supuesto a zarramana donde celebrarán hoy esa fiesta de interés turístico donde mandarán las mujeres también es fiesta en algunas localidades de la riviera del duero como peña de anda de duero en burgos y en la provincia de león santa águeda es la patrona de riaño fiesta también se hará en la bañeza y en murias de rechivaldo en la provincia de león y como va a ser el tiempo pues ya esta semana vamos a tener cambios como digo y eso lo vamos a empezar a notar hoy si durante el fin de semana hemos tenido nieblas pero luego sol lo típico de la situación anticiclónica hoy empieza a llegar aire más frío en capas altas de la atmósfera un frente nos va a ir llegando y eso va a hacer que aumente la nubosidad de hecho ya tenemos los cielos nubosos y esta tarde van a quedar los cielos muy cubiertos pero de momento sin lluvias con temperaturas eso sí suaves aunque hoy tienden a bajar un poquito con respecto a ayer pero todavía ambiente suave sobre todo mínimas no hemos tenido apenas heladas excepto en algunas zonas montañosas hoy las mínimas están sobre los 4 o 5 grados en la mayor parte de castilla y león y las máximas previstas para hoy pues van a estar sobre los 12 grados en león en palencia se van a quedar en 10 11 porque allí van a tener abundante nubosidad en 14 van a quedar las máximas en salamanca y en segovia 17 eso sí donde va a lucir algo más el sol en la provincia de soria ya que allí las nubes van a tardar en llegar pero y lo harán a partir de la tarde 11 de máxima van a tener en valladolid con cielos muy cubiertos nubes bajas por la mañana y esta tarde cielos cubiertos y 9 en zamora donde las nieblas la nubosidad pues va a evitar el sol en ávila decir que tendrán una máxima también de 16 grados y una mínima de 3 mientras que en burgos tendrán una máxima de 13 y una mínima de un grado con nubosidad también en aumento en burgos a lo largo del día bueno pues eso para hoy lunes pero para los próximos días pues lo que vamos a ir notando es que arrecian los vientos del suroeste vientos que ya mañana se harán notar sobre todo en el oeste pero será especialmente a partir del miércoles cuando ese viento del suroeste empezará a notarse en toda la región en todo Castilla y León y es que se va el anticiclón y se impone otra vez lo que se llama en meteorología la circulación zonal es decir la entrada de los vientos atlánticos que acompañan a las borrascas y los frentes frentes que ya dejarán lluvias especialmente en la noche del miércoles por el oeste de Castilla y León y el jueves ya será una jornada lluviosa prácticamente en toda la región de eso lo iremos contando pero insisto que iniciamos una semana con cambios después de estos días de fiesta van a llegar cambios y además sustanciales en los próximos días y sobre todo en la segunda mitad de la semana que viene el ambiente y al final de semana ya será invernal invernal nos recordará que estamos aún en invierno lo iremos hablando buenos días feliz jornada de Santa Águeda felicidades a todas las águedas muchas gracias Daniel a partir del miércoles de este miércoles de este jueves esas borrascas que ya nos traerán ese cambio en el tiempo mañana es 6 de febrero la fecha marcada por la movilización de agricultores al margen de las organizaciones agrarias y difundida a través de grupos de whatsapp para efectuar grandes tractoradas en toda España se espera que sean muy numerosas en Castilla y León donde los agricultores ya han demostrado la semana pasada que están muy movilizados hay decenas de negocios y talleres relacionados con el sector que ya han comunicado que mañana cierran para apoyar las protestas se están organizando puntos de encuentro para trasladar ya hoy los tractores cerca de las capitales o polígonos industriales donde se quiere tener mañana una presencia importante en el comunicado difundido se habla de que las tractoradas comienzan mañana pero realmente no tienen fecha de finalización el viernes en León más de 500 tractores circularon por la capital entregaron un manifiesto a la subdelegación de gobierno y en la delegación territorial de la junta en el que se puede leer que ante la pasividad de las organizaciones agrarias piden ser escuchados para que el ministerio traslade a la comisión europea a rebajar las exigencias de las leyes que están aseguran hundiendo al sector primario en Salamanca también salieron una treintena de tractores y en Valladolid más de medio millar de tractores circularon por distintos puntos de la capital durante todo el día incluso a las nueve de la noche aún circulaban tractores por la ronda VA 20 de Valladolid estos son algunos de los testimonios que recogimos el viernes en Valladolid el año pasado tuvimos unos costes de producción muy altos este año se ha metido cereal de otros países y no cubrimos costes el precio del gas hoy lleva dos años tres que no baja no sabemos el motivo cada vez tenemos más burocracia más papeles nos dicen en nuestras tierras lo que tenemos y tenemos que dejar de hacer y ya es insostenible esto y que nos dejen trabajar que un agricultor tiene que estar en el campo no tiene que estar haciendo papeles en oficinas la agricultura yo creo que tiene que ir mejorando en cuanto a infraestructura y a superficies las agriculturas pequeñas no va a tener futuro puesto que los costes se multiplican muchísimo y yo creo que lo que hay es que unificar con los agricultores jóvenes que cojan más superficie y que las agriculturas sean más grandes pues los problemas que estamos teniendo con Europa que nos está poniendo demasiadas pegas para todo o sea nos pasamos más de la mitad del tiempo ahora mismo haciendo papeles no merece la pena hacer tanto papel para no ser competitivo al final nos meten cosas de fuera que no podemos no tenemos los mismos tratamientos la misma posibilidad de tratamientos de abonado nada nada nos dedicamos a hacer papeles para no poder vender problemas de agua que tenemos con confederación que cada vez nos lo pone más difícil con lo cual nos estamos quitando casi todos cultivos de regadío nos quedan poquitos en mi zona se sembraba muchísima remolacha y se va bajando el cultivo remolacha y es el más rentable y se sigue bajando la subida de precio de combustible de los abonos de los nitratos y que luego ahora mismo no sabemos a cuánto precio vamos a cosechar lo que vamos a recoger en verano entonces ahora nos estamos gastando un dinero y luego no sabemos si lo vamos a recuperar o no yo lo comento con mis compañeros para mí son palabras muy fuertes es un exterminio lo que están haciendo con nosotros hemos desaparecido en 15 años el 50 o el 60% de los agricultores y lo peor la gente que viene detrás no quiere seguir el que viene no quiere entrar y el que está lo quiere dejar tenemos unas inversiones terribles que no somos capaces ni de pagarlas ya no hablamos de cobrar o de ganar más o menos nos estamos arruinando nos estamos arruinando decía este agricultor en el parking del estadio José Zorrilla de Valladolid son las 7 y 21 minutos nos vamos ahora hasta la Robla en León nos detenemos hoy en el proyecto La Robla Green una iniciativa para producir por un lado electricidad a partir de biomasa y por otro E-Metanol Verde que es un alcohol que se usa como disolvente en la industria química y también como combustible en el transporte marítimo se trata de un proyecto muy ambicioso que tiene en el aprovechamiento de sus productos agrícolas su punto de partida y de ahí nuestro interés Fernando Muñoz es el presidente de Reolum una de las empresas que participa en este proyecto Fernando muy buenos días buenos días en la introducción he intentado explicar las líneas generales de este proyecto energético previsto en el municipio de Leones de La Robla detállanos para que todo el mundo pueda situarse en qué consiste este proyecto que tendrá como resultado la producción de electricidad y de E-Metanol Verde pues mira en realidad se trata de dos proyectos integrados innovadores cada uno de ellos y de hecho el hecho de la integración los hace aún más innovadores el primer proyecto es la generación se trata de generar energía eléctrica verde a partir de biomasa a partir de una biomasa muy especial que luego comentaremos y simultáneamente el CO2 que se produce en esa generación lo capturamos para luego utilizarlo en el segundo proyecto que es la producción de E-Metanol Verde como bien has dicho que se produce con el propio CO2 biogénico que hemos producido en el primer proyecto con el vapor que hemos producido también en la planta de generación y con el hidrógeno con la planta de hidrógeno específica para este proyecto así que en realidad son dos proyectos integrados en uno solo el primer proyecto tiene su base en la subasta que ganamos nuestra empresa Reolum ganó en octubre del año 22 hubo tres adjudicatarios fuimos los de precio más alto y a partir de ganar esa subasta comenzamos todo lo que hemos contado y todas las vueltas que hemos dado al proyecto para hacer un proyecto único en el mundo desde el punto de vista de innovación que con una misma biomasa genera energía eléctrica y combustible verde porque el metanol efectivamente hoy tiene una utilización en el mundo químico muy importante en Europa pero también es el combustible clarísimo del futuro sobre todo para navieras para navieras especialmente e incluso para el coche porque el coche eléctrico ocupará una parte importante pero también el combustible del metanol puede ser importante y en todo esto un elemento también diferencial frente a todo lo que te he comentado es el combustible que utilizamos nos hemos situado en La Robla que es la zona del norte de León una zona preciosa por cierto que era una antigua zona de producción de energía de centrales térmicas sabes que como consecuencia de los nuevos paradigmas que existen de cambio climático etcétera sabes que todo el tema del carbón prácticamente va a desaparecer está desapareciendo y en aquellas zonas donde se producía energía con carbón se ha producido un problema desde el punto de vista social y económico que se intenta compensar con la creación de nuevas empresas también energéticas porque la cultura de las zonas energéticas es muy grande pero con las nuevas energías que hay hoy que son las energías renovables entonces todo esto todo esto se hace con una materia prima muy especial porque estamos en La Robla muy cerca del epicentro del cultivo del maíz en España que es León hay 75.000 hectáreas en la provincia de León y otras 35.000 en las provincias adyacentes de Salamanca y de Zamora y justamente es una paja que por un lado no se utiliza para ganadería que es importante no competimos importante ese dato y además de eso crea unos problemas claros en el cultivo aeronómico del maíz puesto que exige un mayor consumo de nitrógeno exige mayor uso de efectos sanitarios a veces volteo de horizontes prácticas que están hoy muy mal vistas en la PAC que la PAC sabes que viene apretando desde el punto de vista medioambiental porque bueno vamos a detenernos efectivamente en los dos proyectos que mencionas pues vamos primero al primero que es la producción de electricidad a partir de esa biomasa a la que te refieres en concreto la idea es obtener la electricidad a partir de la quema de la paja del maíz ahí es donde se os estáis enfocando sí exactamente la paja de maíz es digamos el producto fundamental del sumitron puede haber otros y de hecho hay algo también de paja de colza también sin uso ganadero y también de paja de centeno que apenas tiene uso ganadero al menos para alimentación algo para capas entonces incluso podríamos utilizar otras pajas incluso residuo forestal pero hemos apostado por el maíz porque es donde más valor damos al cultivo porque el maíz es el cultivo de regadillo es un cultivo que factura 3, 4, 5 mil euros por hectárea es un cultivo muy rentable y que tiene un problema añadido importante que es la retirada de paja que no tiene uso ganadero entonces hay la sinergia es enorme porque conseguimos digamos quitar problemas al cultivo lo de menos es lo que pueda cobrar el agricultor que es importante cobra más que una paja normal pero pesa menos en su facturación que por ejemplo en un cultivo secano en un cultivo secano a lo mejor la paja es un 10% y aquí es un 2% pero sin embargo los problemas que soluciona el agricultor son de una envergadura muchísimo mayor producir un poco más aplicar menos efectos sanitarios que cada vez van a estar más limitados no digamos aplicar nitrógeno que tienen que hacerlo fuera de las épocas productivas para mineralizar la paja vía urea pues son conceptos que van a digamos minimizarse con la retirada de la paja de maíz que además no retiramos toda la paja quitamos la paja que molesta aproximadamente un 60% dejamos el 35-40% en el suelo que servirá también para la reposición de materia orgánica etcétera Ahora mismo mencionas la paja de maíz principalmente pues no tiene un uso más allá como estás relatando de enterrarlo y bueno y mejorar el suelo quizás mencionas ¿podría generar esto un ingreso para el agricultor? ¿de qué cantidad estamos hablando? A ver nosotros pagamos al agricultor por hectárea le pagamos él no tiene nada que hacer nada más que avisarnos para retirar la paja entonces le pagamos 30 euros por hectárea que es algo más de lo que se paga digamos en el mundo del secano de la paja del secano del cereal de la paja de la paja de trigo se paga 30 euros por hectárea es una cantidad importante mayor que lo que vale la paja pero sobre todo el agricultor como es una paja de invierno que es la gran diferencia con la paja de cereal de verano que es fácil es cómoda no tiene ningún problema para entrar y salir aquí tienes algunos problemas añadidos al tratarse de una paja que recoges en otoño y en invierno entonces hay una época del año que no hay problemas pero hay otras épocas que puede haber lluvia el agricultor es el que tiene siempre con esa condicionante meteorológico la potencia de decirle entro o no entro es decir estamos muy alineados con el agricultor para que de alguna forma pues digamos entremos cuando él quiere le paguemos le compensemos el tema nosotros hacemos todas las labores hilerar empacar por supuesto transportar a fábrica todo lo hacemos nosotros con nuestras máquinas que están sobredireccionadas frente a lo que sería el número frente a lo que sería una recogida en verano lógicamente por las condiciones meteorológicas pero que esperamos dar respuesta a todos los agricultores que tengamos que ya tenemos bastantes ya en cartera por tanto el agricultor no sé si quizás firmaba un contrato con la empresa y no se tiene que ocupar de nada más no tiene que ni empacar ni transportar la paja ningún aspecto de logística vamos nada más firmamos contratos por 10 años por 10 años pero son muy confortables para el agricultor porque el agricultor ya te digo lo primero es su suelo y tal entonces son contratos por 10 años habitualmente además estamos intentando que esta actividad positiva medioambiental se ligue de alguna forma a algún tipo de beneficio en la PAC que existe existen caminos para ello estamos trabajándolo con lo cual el agricultor firmaba por 10 años digamos su paja se dedica a una actividad medioambiental positiva como la generación de energías encima reduce prácticas prácticas que no están bien vistas por la PAC y por ese camino estamos trabajando en las diversas administraciones autonómica estatal y también europea para que el maíz pueda tener pueda tener algún tipo de compensación que puede ser OPR ayuda directa puede ser exención de rotación estamos trabajando y con esperanzas muy fundadas de que algo pueda conseguirse para el maíz siempre y cuando se consiga este objetivo de que el maíz se convierta en un cultivo medioambiental prácticamente o sea pase de un cultivo entre comillas un poco criticado un poquillo criticado por las prácticas a lo mejor no sé mucho nitrógeno o mucho volteo o mucho fito y pase a ser un cultivo que se considere positivo medioambientalmente y eso es un tema importante y es una llave y un camino que te digo para obtener algunas compensaciones en la paja sí que las prácticas que se realizan para manejar el cultivo pues tengan algún tipo de premio algún tipo de recompensa digamos en la política agrocomunitaria y quizás tampoco no es un asunto menor porque lo has mencionado antes ahora que el campo también se ha fijado en los créditos de carbono esa paja va a contribuir a reducir la huella de carbono porque se va a producir electricidad verde exactamente esa paja se puso de electricidad verde por un lado por supuesto el balance de CO2 de nuestro proyecto formalmente el de la robla es increíble pero es el primer proyecto yo diría en Europa seguro que tiene un balance de CO2 negativo es decir formalmente hablando formalmente hablando sabes que las otras renovables las eólicas o las fotovoltaicas ni fijan ni ceden ni emiten no son neutras en CO2 nosotros formalmente fijamos previamente la biomasa se fija y luego al emitir el CO2 que se emite se incorpora en un proceso productivo que se secuestra por lo tanto tiene un balance de CO2 normalmente negativo por supuesto que contribuye a todo este tema del CO2 es el gran el gran problema y formalmente hablando que existe como causante del cambio climático ya reconocido por 200 países vamos entonces la realidad es que este tema es impecable desde el punto de vista de las directivas de la descarbonización desde el punto de vista de la PAC muy alineado con toda la rotativa que existe tanto en medioambiental como agrícola en Europa bueno hemos utilizado la paja de maíz en esa futura planta de biomasa para la producción de electricidad y vamos a hablar ahora de la segunda pata del proyecto del segundo proyecto que utiliza también ese CO2 que emite la combustión de la paja para producir junto al hidrógeno verde bueno ahora explícanoslo para producir ese metanol pues mira a partir del CO2 biogénico digamos que produce ese emasí porque viene de la biomasa en este caso que se produce en el primer proyecto en el proyecto de la generación con la captura de CO2 ese CO2 lo introducimos en la segunda planta que es una planta que produce en última instancia metanol verde con el CO2 que hemos producido con el vapor que hemos producido en la primera planta y con el hidrógeno de una planta que hacemos ad hoc exactamente específicamente para este fit ¿por qué se produce? se produce en metanol verde que ya se consume hoy en Europa se consumen 5.000 toneladas de metanol gris entonces evidentemente lo que los tiempos piden y lo que los clientes piden y los clientes finales que en efectiva el metanol se utiliza como base química sobre todo base química hoy por hoy los clientes finales quieren tener una trazabilidad de digamos de CO2 positiva y es importante y hay una demanda para que te hagas una idea nosotros producimos 100.000 toneladas en la planta de la Robla 100.000 toneladas números redondos todas las 100.000 toneladas las tenemos vendidas en Europa ¿cómo las enviamos a Europa? el metanol es como una gasolina imagínate muy parecido un poco menos poder energético pero es lo mismo es un líquido que transportamos en tren tenemos en la Robla un tren digamos atávico de toda la vida que nos comunica con todo el mundo y especialmente con nuestros clientes del centro de Europa entonces de ahí salen trenes permanentemente para Europa y tenemos todo organizado lo hemos trabajado muy bien con el tema del ferrocarril muy bien con el tema de ADIF etcétera y tenemos en este momento todo preparado para que el tren marche para Europa con todo el metanol que diariamente produzcamos estos dos proyectos Fernando ¿qué plazos tenéis para ponerlo en marcha y de qué inversión estamos hablando? la inversión total de los dos proyectos superará más o menos son 600 millones de euros es un proyecto importante 100 millones de euros que generarán durante los casi tres años de construcción 450 personas trabajando en la Robla en la construcción del proyecto y luego puestos industriales fijos que se generan en los dos proyectos serán 120 proyectos fijos más 90 puestos siempre directos más 90 puestos en el campo para todas las labores de nuevas de empaque etcétera que estamos montando empacadoras que estamos montando fijos no hablamos evidentemente de los impedidos en cuanto a plazos de comienzo de apuesta en marcha de las dos plantas va a ser el plazo límite para la primera planta es abril del 27 pero muy seguramente casi seguro te puedo decir que en el último trimestre del 26 estará funcionando la primera planta y la segunda aproximadamente cuatro meses después o cinco meses después aproximadamente o sea si es posible incluso intentaremos acortar el plazo entre una y otra para llegar a tres meses ¿por qué ese plazo límite de 2027? pues mira el primer plazo que marca todo es el tema de la subasta de biomasa que tiene unos condicionantes digamos temporales entonces hemos ganado la subasta de biomasa tenemos un precio garantizado por el Estado español durante 20 años que nos garantiza energía eléctrica verde que evacuamos a la red lo tenemos garantizado pero tenemos que cumplir unos hitos temporales y el último de ellos es la puesta en marcha de la construcción que es en esa fecha digamos que la fecha límite sería abril del 27 abril y mayo del 27 y la subasta el precio has mencionado que son 20 años durante 20 años tenemos el precio garantizado por el por el Estado en ese sentido también digamos que la materia prima ese subproducto pues también los números salen para que ese horizonte temporal de 20 años pues se tenga estabilidad el proyecto digamos exacto a ver hoy en la zona puede haber otros proyectos ninguno tiene esta garantía evidentemente del Estado además nunca sería un proyecto como el nuestro porque el proyecto como el nuestro si no se hace de esta forma no se puede hacer un proyecto de biomasa que no esté con un precio asegurado por el Estado no puedes hacerlo pero además también ocurre que las calderas que es un poco el alma por lo menos del primer proyecto pues tiene que estar preparada para quemar paja que no es así yo de hecho lideré otros proyectos cercanos o lejanos en el pasado donde prácticamente la biomasa tenía que ser forestal sobre todo aquí hay mucho más ambivalencia de uso pero sobre todo está hecha para que sea de paja y además de paja de maíz podría hacer otras pajas evidentemente o sobre todo paja de maíz o aquellas pajas que no tengan un uso ganadero como puede ser también de colza o la de centeno pero ya te digo la paja de maíz es donde más valor damos al agricultor el agricultor necesita retirar la paja de maíz esto da al proyecto además de todo lo que te he contado un valor social y un valor medioambiental agrario importante importante y existe algún proyecto similar o de estas características en el resto de Europa hay algún proyecto muy pequeño casi digamos de día que poco más que familiar en Suecia y Dinamarca pero muy pequeño pero como este nuestro de la envergadura que tiene esto y sobre todo con el amparo de la subasta de la garantía del estado en la subasta no existe es un proyecto muy singular hay muchos proyectos o otros proyectos que pueden hacer metanol e hidrógeno y hay algunos proyectos que también hacen biomasa o sea es así en este momento de hecho en la adjudicación de la subasta fuimos tres pero solo nosotros hemos integrado lo que fue la subasta con esta segunda vuelta de tuerca que hemos dado al proyecto que es fabuloso digamos que los proyectos independientemente pueden existir existen de hecho y hay algunos en marcha en España pero la integración de ambos no pues nada solo nos queda desde aquí desde el programa Vive el Campo desearos suerte y que pronto veamos la realidad de este proyecto de la Robla Green este proyecto este doble proyecto para generar electricidad a partir de biomasa y también metanol verde con la reutilización del aprovechamiento del CO2 que emite esa combustión Fernando Muñoz presidente de Reolum una de las empresas que participa en este proyecto de la Robla Green muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo muy buenos días muchas gracias remolachero arranca la campaña de contratación en Acor para empezar te garantizamos 61 euros aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos porque el beneficio se reparte entre nosotros confía en Acor Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados va a seguir bajando el cereal en las lonjas esta semana pues si nos atenemos a lo que ha ocurrido durante las últimas semanas parece que la respuesta es bastante fácil no obstante las claves las tiene nuestro experto de cada lunes Rubén Orihuela de la lonja online Abastores Rubén muy buenos días muy buenos días Jaime ¿qué esperamos para esta semana que comienza en las lonjas? pues lo que hemos podido ver cómo ha empezado febrero nos hicimos esa pregunta la semana pasada que ya tuvimos ahí los primeros días y estuvimos buceando en los datos y nos remontamos a febrero de hace dos años antes de que se iniciara la guerra era el 24 de febrero y nos surgió la duda de ¿estaba el maíz más barato hace dos años que ahora mismo? antes del inicio de la guerra y vimos que la respuesta era que no el 2 de febrero de 2022 tomando como referencia la lonja de León el maíz cotizaba en esos momentos a 277 euros tonelada que comparándolo con lo de la semana pasada el 31 de enero está a 215 vemos una diferencia de 62 euros todo esto antes de que empezara como hemos dicho la guerra de Ucrania y bueno por comentar también el precio del trigo estaba a 280 ahora a 214 y el de la cebada que se quema se ha caído estaba a 270 euros y ahora a 203 que ya rozamos la barrera de los 200 euros tonelada hay muchos factores que hacen que esto sea posible ahora mismo lo que estamos viendo en el panorama nacional es mucha oferta de importación está bajando el precio del cereal en los puertos y eso está presionando mucho al cereal nacional y unas bolsas internacionales que bueno muy volátiles durante la semana pasada bajadas subidas y al final todo esto lo que está creando es una tendencia a la baja que de momento parece no tener freno veremos cómo arranca esta semana la lonja de Salamanca y cómo va a evolucionar la semana a ver si puede haber un respiro apuntado y me imagino que también nuestros oyentes los datos que nos acabas de ofrecer Rubén por encima de 60 euros más barato ahora mismo el trigo la cebada y el maíz que hace dos años cuando aún no había comenzado la terrible guerra en Ucrania que además bueno pues cambió un poco todos los mercados y nos atenemos sólo a aspectos económicos dos años para acá por encima de 60 euros el descenso del precio de estos tres productos importante bajada y veremos si efectivamente como comentas pues sigue esta tónica o no si te parece repasamos como cada semana un poco el punto de partida en el que se encuentran todas las lonjas si la semana anterior vimos como la lonja de Abastores cada día fue perdiendo un euro desde el martes y acumula una caída de 3-4 euros durante toda la semana la lonja de Salamanca el lunes pasado dio una fuerte bajada para el trigo que perdió 6 euros la cebada 3 euros y el maíz 1 euro el martes ya continuamos con una lonja de Córdoba que no cotizaba esta semana pasada la lonja de Sevilla sí lo hizo y bajó 6 euros el maíz de importación que ya marcan el maíz ahí en el puerto de Sevilla a 206 euros tonelada eso ya son bajadas muy considerables la lonja de Zamora el mismo martes vimos como bajó 2 euros la cebada 4 euros el maíz y 5 euros el trigo que parece que esta semana es el que se está llevando la palma la lonja de Barcelona perdió con menos fuerza pero aún así bajó 2 euros el trigo la cebada y 3 euros el maíz que también ya está a 203 ese maíz de importación en Tarragona y el miércoles a mitad de semana vimos como la lonja de León también cayó con mucha fuerza para el trigo que quitó 4 euros que ya marca los 214 la cebada a 3 euros que ya está a 203 y el maíz perdió 2 euros que ya está a 215 el jueves vimos como la lonja Albacete no cotizó y lanzó un mensaje muy claro en su lonja y comunicó algo como ante la caída persistente de los precios del puerto esta lonja no es capaz de indicar un precio y que se volverían a reunir a finales de febrero ya estamos viendo como es muy difícil ya ver un precio con la presión que tenemos en los puertos y el jueves terminó la lonja de Segovia bajando 3 euros la cebada 4 euros el trigo y 5 euros el centeno por cambiar también un poco de cereal la presión de los puertos con datos muy interesantes los que nos acabas de aportar Rubén y que es uno de los motivos que está sacando a la calle a los agricultores en estas tractoradas uno de los motivos es que está entrando está llegando a los puertos cereal a precios tan bajos que les hace muy poco competitivos el cereal que aún queda almacenado aquí en España y es una de las causas de esas protestas Rubén Orihuela experto de la lonja online Abastores te agradecemos mucho que nos acompañes cada lunes en este tiempo para revisar el estado de los mercados agrícolas muchas gracias y hasta la próxima semana muchas gracias a ti Jaime y antes de despedirnos cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana repasamos los titulares del día la movilización de agricultores por WhatsApp y al margen de las organizaciones agrarias tendrá mañana su momento cumbre con tractoradas en toda España que se espera sean muy numerosas en Castilla y León hay cientos de tractores apuntados para acudir a las capitales y puntos estratégicos que tratarán sobre todo de colapsar el tráfico talleres y negocios del sector cerrarán también mañana para apoyar la protesta yo lo comento con mis compañeros para mí son palabras muy fuertes es un exterminio lo que están haciendo con nosotros hemos desaparecido en 15 años el 50 o el 60% de los agricultores y lo peor la gente que viene detrás no quiere seguir el que viene no quiere entrar y el que está lo quiere dejar tenemos unas inversiones terribles que no somos capaces ni de pagarlas ya no hablamos de cobrar o de ganar más o menos nos estamos arruinando entre los agricultores que están saliendo estos días a la calle no han sentado nada bien estas declaraciones del delegado del gobierno Nicanor Sen en las que habla de relaciones con la extrema derecha hemos visto en algunos grupos de WhatsApp que hay personas que están vinculadas con la extrema derecha pero eso no a ver eso no quiere decir que las personas que forman o que comparten este grupo de WhatsApp vayan a actuar de una manera u otra pero si es verdad que pues hay vídeos que se han grabado y hay audios de personas que están vinculadas a la extrema derecha el proyecto de la Robla Green en León que hemos conocido hoy es una doble iniciativa para producir electricidad y metanol verde a partir de la combustión de la paja de maíz puede ser realidad antes de 2027 aquí hay mucho más ambivalencia de uso pero sobre todo está hecha para que sea de paja y además de paja de maíz podría hacer otras pajas evidentemente que o sobre todo paja de maíz o aquellas pajas que no tengan un uso ganadero como puede ser también de colza o la de centeno pero ya te digo la paja de maíz es donde más valor damos al agricultor el agricultor necesita retirar la paja de maíz esto da al proyecto además de todo lo que te he contado un valor social y un valor medioambiental agrario importante importante y en el tiempo hoy ya aumenta la nubosidad cielos cubiertos pero con temperaturas aún suaves a partir del miércoles entran vientos atlánticos y se imponen las borrascas el jueves jornada lluviosa en toda la comunidad cargadas con sus satillos se van bajando hasta el río y no dejan de lavar haga calor o haga frío la apoyalan la cadera sabañones en las manos con el tubo y el jabón sujetos debajo el brazo hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Viverradio esta semana nos despedimos con el grupo 2 esto es la banderas del manzanares ha sido un placer compartir este tiempo de radio si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar ahora en un minuto servicios informativos aquí en Viverradio feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días en sus caderas ponen tomillo y romero entre las ropas lavadas y en las zarzas del camino algunas moras probaban las lavanderas del manzanares llenan los campos con sus canciones sus pañuelos son como palomas grandes igual que sus corazones lavanderas que lavan su ropa en las orillas del manzanares el agua que les trae alegrías y se lleva todos sus pesares como se alejan con sus cantares las lavanderas del manzanares